Bienvenidas y bienvenidos a todos. ¿Cómo estás primo? Qué lindo tenerte por acá. De tiempo aquí en el chat. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Estamos ahora sí de vuelta con los estrenos y recomendaciones de marzo del 2023. Seguimos, seguimos invictos. Todavía no nos rendimos, lo aflojamos. Y a diferencia del mes de febrero, que la verdad ha pasado en dos minutos. Y con muy pocas recomendaciones, muy pocos estrenos interesantes. Aunque sí hemos tenido estrenos anunciados, ¿no? Como la versión VOD de The Whale, de Knock on the Cabin, de Women's Talking, ¿no? Pero fuera de estos estrenos oficiales, no los hemos tenido. Y en enero tampoco es que hayamos tenido gran cosa. La verdad, a comparación de años pasados. Finalmente en marzo, pero están arribando ya los platillos fuertes, ¿no? Ahora sí ya venimos con todo. Creo que con eso ya partimos oficialmente los rankings del 2023. Ya van a ver lo que se viene, ¿no? Para los que no me conocen, vamos a repasar primero las cosas que yo voy a ver o voy a consumir este marzo en cuanto a cultura, ¿no? Vamos a ver las series que voy a ver, las películas que pienso ver. Si es que llegan a cartelera o logran estar disponibles. La música que voy a escuchar. Y si es que amerita el caso. Los anime, aunque no estamos en temporada de anime. Los videojuegos y los libros también que voy a consumir. Y así que yo creo que comenzamos en este mismo momento. Y así de fuerte, con un balazo frío, abrimos este ranking con la tercera temporada. Esperadísima, esperadísima. Por lo menos de dos años, ¿no? Que está saliendo nueva temporada. Tercera y nueva temporada del Mandaloriano. Podría decirse que es casi la cuarta, ¿no? Ya que el libro de Buffett se ha tratado de una especie de Mandaloriano 2.5, ¿no? Bueno, pero ya tenemos aquí la nueva temporada. Me avisas si es que hay problemas con el audio, ¿no? Porque la anterior vez me dijeron que no se escuchaba mucho. La música estaba más fuerte. Por las que están en vivo me refiero. Que pueden escuchar la música. Pero sí, ya tenemos al Mandaloriano. De regreso. Lo que me encanta es que no se sabe nada. Se sabe muy poco de lo que viene en esta nueva temporada. Que es prácticamente todo lo que es Mandalor. Todo lo que es Mandalor, ¿no? El planeta original de los Mandalorianos. De vuelta, una susurrada guerra civil. Que desde la primera temporada. Un regreso a ese planeta. No se sabe qué es lo que pasó con Mandalor. Desde la trilogía original, ¿no? Y ahora vamos a poder presenciar. Y qué es lo que logra convertirse. Hasta la era de las secuelas. De la trilogía de secuelas. Una noticia reciente. Muy interesante. Que surgió hoy, básicamente. Gracias, hermosa. Gracias por pasarte. Que surgió básicamente hoy. Es que... Es que... Uno de los guionistas del Mandaloriano. Han dicho que no tiene un final previsto, ¿no? Se sabe que la cuarta temporada. Ya está casi completamente escrita. Lo cual es lógico, ¿no? Viendo que tenemos todavía para este año. Esquelaton Crew. Nueva serie que va a estar en la era del Mandaloriano. Vamos a tener a Soka. Que también va a estar en esta misma era. Hay una muy fuertemente rumoreada segunda temporada de Boba Fett. Algo que recién ha cobrado peso estas últimas semanas. Y... Por lo que este mini universo... Filonesco del Mandaloriano va a seguir en pie, ¿no? En realidad es el producto ahorita más importante. Sé que a muchos de Huesos Amarillos les ha gustado Andor. Pero es el Mandaloriano el que ha devuelto la gloria como se debería a Star Wars, ¿no? Al que se lo deben todo. Les guste o no les guste, ¿no? Sean, sean clasiquistas o no sean clasiquistas. El Mandaloriano es el que ha devuelto la gloria a Star Wars. La esperanza a los más frikis, ¿no? Y así que tiene todo el sentido que toda esta nueva era está cimentada con el Mandaloriano, ¿no? La tercera temporada la tenemos este mismo miércoles. Primero de marzo. Y a partir de ahí cada miércoles, ¿no? Y eso que seguimos teniendo Bad Batch todavía, ¿no? La segunda parte de la temporada Bad Batch sigue todavía en pie. Hasta que llegue... Hasta mayo más o menos. Y sabemos que también en los siguientes meses vamos a tener noticias de las nuevas películas, ¿no? Yo puedo apostar que hasta mayo, hasta el día de Star Wars, hasta el Star Wars Celebration, se van a anunciar las nuevas películas y oficiales. O sea, ya sabemos que hay guionistas, ¿no? Que está Damon Lindelof de Lost escribiendo una. Está Takahuititi por dirigir otra. Pero tenemos que ver de qué se van a tratar. Si han aterrizado las ideas. En qué época se va a situar. Los protagonistas, qué sé yo. No, porque ya es para 2025. A finales de 2024, si es que no equivoco. Principios de 2025. La más temprana. Pero bueno. Ya no nos ahoguemos en Star Wars. Pero está muy interesante la cosa, ¿no? Vamos al siguiente estreno. Recomendación. Este es uno ya muy personal. Sé que siempre lo menciono. Soy pesadísimo. Pero nadie lo ve. De todas maneras, no me voy a cazar de hacerlo. Ya que es uno de mis estrenos favoritos también. Que es la temporada 44 de Survivor. Mi reality favorito, sin duda. Un reality excepcional para los que les guste. Estos juegos sociales. Manipulaciones y al mismo tiempo algo bastante entretenido en cuanto a acción. Excelentes giros. También a los que les gusta escribir. A los que les gusta también conocer cuál es la naturaleza del ser humano. ¿No? En todos los aspectos. Y en todos los sentidos. La temporada 44. Para los que no lo sepan. Sale sacando dos temporadas por año. Desde hace 20 años. Y la verdad estoy muy muy ansioso. ¿No? Y una vez más los miércoles. Los miércoles más en los días. Para estar de frikis. Atentos a los nuevos capítulos. Vamos al siguiente estreno. También se estrenó el miércoles. Primero de marzo. Como lo mencioné. Vamos al siguiente estreno. Recomendación. Una por la que mi querida novia aquí en el chat. Va a estar muy emocionada. Se trata de la tercera película de Creed. Spin-off. Saga spin-off de Rocky. Y la primera película de la saga Rocky sin Rocky. Está muy interesante este concepto. Ya que está dirigida por Michael B. Jordan. Este actor que es protagonista. Que lo conocemos desde que era niño. Actuando en The Wire. Tenemos a Jonathan Majors como el villano. Que lo conocemos por Lovecraft Country. Y recientemente por ser el villano Kank. De Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Una película de la que yo creo que vamos a hablar muy pronto al respecto. Y no por buena ni por mala. Simplemente creo que vamos a hablar. Y porque también va a ser el villano de toda esta nueva fase de Marvel. Y es muy pesado. Y también ¿por qué? Porque las críticas dicen que Michael B. Jordan. Que también es un debut cinematográfico. Se ha inspirado mucho en lo que son las peleas del anime. Boxeos de anime. Hasta Dragon Ball. A Jimmy no I. Porque se yo. Todas esas cosas. Cosa que está muy interesante. Y así que tenemos que ver qué onda con esta película. También las reseñas dicen que está un cacho predecible. Pero que eso no es novedad. Y tampoco es necesariamente algo malo. Recordemos que casi todas las películas de Rocky son predecibles. Y que recuerda mucho a la que es Rocky 1. Pero sin embargo las críticas positivas van a ese ámbito hacia la escena final. Y es todo lo que es un remake espiritual de Rocky básicamente. Solo por esas escenas de acción. Creo que vale la pena ya mucho verla. Y así que. Creed se estrena oficialmente en todo el mundo. Este 3 de marzo. Yo supongo que si es que llega a cartelera local. Debería llegar este miércoles. Y si no. A más tarde de la próxima semana. Si no. Directamente no va a llegar. Lo que me parecería raro. Pero si debería llegar este mismo miércoles. A cartelera local. Vamos a ver qué onda. Creed 3. Viernes 3 de marzo. Aunque debería llegar a Bolivia. Miércoles 1 de marzo. Vamos al siguiente estreno o recomendación. Shingeki no Kyojin. O Atac on Titan. Temporada final. Parte 3. Parte 1. Y el meme se hizo realidad. Entonces hemos tenido esta temporada fragmentada. Y más fragmentada. Y más fragmentada. Aunque tiene sentido que este fragmento. Esta vez sea en dos partes. Dos como mini películas. Básicamente. La primera parte. De la última parte. De la última temporada. De Attack on Titan. Se va a estrenar este mismo sábado. Sábado 4 de marzo. La verdad es que. Ya es casi un chiste. Yo digo que se acaba de una vez. Ya ni siquiera tengo el hype. No me he spoileado nada. Pero tampoco es que me haya sorprendido mucho. Attack on Titan. Yo creo que es muy entretenida de ver. Pero. Pero. Es también muy inconsistente. ¿No? Si la vuelves a ver desde un principio. Te das cuenta. Lo inconsistente que es. Pero entiendo también. Porque tiene la fanatica que tiene. Sin. Sin menor lugar a dudas. La vamos a ver. Y así que. Estén atentos. Este sábado 4 de. De. De marzo. Quisiera decir que se acaba Attack on Titan. Pero ya casi. Ahora sí. Ahora sí que casi se acaba. ¿No? Eh. Ya supongo que. De aquí a unos 6 meses máximo. Veremos la. Ahora sí. La última parte. De. De la última parte. De la última temporada. De Attack on Titan. Parece meme. Lo que estoy diciendo. Pero. Pero. Es así. ¿No? Vamos al siguiente estreno. No recomendación. En los resultados. De los anime awards. Para los que han estado. En anteriores streamings. Hemos hecho una votación. Que también le hicimos. El año pasado. En. En lo que son para. Crunchyroll. Los. Los mejores premios. De los anime. ¿No? Mejor personaje. Mejor anime de romance. Mejor anime del año. Mejor banda sonora. Que se yo. ¿No? Eh. Y hemos votado. Pueden ver el video. En el canal de YouTube. Que por cierto. Estamos a punto. Déjenme ver. Déjenme agregar esta. Oh. ¿Dónde está? Verdad que no la he puesto. Apertura del juego. Aquí está. Se trata de esto. Esto que hice acá. Déjenme agregarlo acá también. Extensible. De 12 horas. A los 100. Suscriptores de YouTube. Estamos a. A 6. A 6 o 7. Suscriptores. Y así que. Los que nos han suscrito. Por favor. Y están viendo seguramente esto. YouTube. Por favor. Háganlo. Y. Y se va a venir. Muy. Muy buen contenido. Y muy variado. Al canal. Eso. Los que no sepan. Hemos hecho. Una votación. A esas. Esas premiaciones. Y vamos a saber los resultados. También. Este mismo sábado. 4 de. De marzo. Yo me estoy olvidando el mes. Y. 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 Por supuesto. Que es raro. Que Crunchyroll. Vaya a hacer las premiaciones. El. Mismo día de Shingeki no Kyori. Pero bueno. Vamos a comentar también los resultados. ¿No? En vivo. Vamos al siguiente. Estreno. O. Recomendación. Los. Indie Spirit Awards. Creo que han hecho predicciones. Porque la verdad. De todos los años de los Indie Spirit. Me han decepcionado mucho las nominaciones. De hecho. Creo que ha sido el primer año. En el que. Que estoy. Un poquito más de acuerdo. Con las nominaciones a los Oscar. Que los Indie Spirit. Que suelen ser los que más me gustan. Sin embargo. Igual vamos a comentar los resultados. Al igual que los Oscar. ¿No? Los Indie Spirit Awards. Son. Este sábado. 4 de. Marzo. Uf. Esta. Esta bien fuerte. También. De buen tiempo. No creo que salió la temporada. En la época de la cuarentena. 2020. Si es que no estoy equivocado. Pero la segunda temporada. De este pedazo de serie. Que es Perry Mason. La nueva versión de HBO. Se estrena oficialmente. Este lunes. 6 de marzo. Y. Estoy muy ansioso. Escuchar. Los que han visto. Esta primera temporada. Que era un principio. Era una miniserie. Se van a saber por qué. ¿No? De hecho. Una miniserie. Por su gran. Gran. Gran recibimiento. Que ha tenido. Ha sido renovada. Para una segunda temporada. Una serie de detectives. Detectives. Y en cacho también de abogados. Si les llaman un poco la atención. Asesinos seriales. Evidentemente. Y protagonistas autodestructivos. Y así que. Si les llama la atención. Perry Mason. La segunda temporada. Primero. Los que no la han visto. Vean la primera. Pero evidentemente. Los que la han visto. La segunda temporada. Se estrena. Este lunes. 6 de marzo. Vamos al siguiente. Estreno. O recomendación. Este es un gran estreno. La verdad. Yo no le tengo mucho fe. A este producto. Pero es un gran estreno. Les voy a decir por qué. Porque la primera parte de esta. En este caso va a ser una serie. Una miniserie. Pero es la historia del mundo. Parte 2. De Mel Brooks. Pero la primera parte. La historia del mundo. Parte 1. De Mel Brooks. Que de hecho es un meme. Que se llama parte 1. Porque nunca hubo parte 2. Hasta recién hoy. Se estrena hace casi 40 años. Incluso diría un poco más. Es una película. Una de las mejores películas. Parodia. O películas. Representantes del género. Parodia. En Hollywood. En general. Muy obligada. A todos los que quieran. De las clásicas de Mel Brooks. Si les gusta la onda Mel Brooks. De hecho es una obligada. Uno de los mejores convenientes de la historia. Y aquí también está narrada. Y creo que también producida por Mel Brooks. A sus. Creo que está. A sus 90 años. Debe estar. Esta vez en formato de miniserie. Y como pueden ver acá. Producida por Disney+. Y Hulu. Si es que no me equivoco. Me odio un poco. Que ya están encargados. Todos estos convenientes. La verdad. No soy muy fan. Pero. Es un hito. Que haya. Que haya una segunda parte. Es casi un meme. Que haya una segunda parte. Después de tanto. Porque la primera parte. Se llama. Es una película. Que se llama. Historia del mundo. Parte 1. Y se llama parte 1. Y nunca hubo parte 2. Hasta casi 40 años después. Y está bueno. Que sea el creador original. Fuera. Fuera. De lo que fuera. La reputación de Mel Brooks. Que no necesariamente es la mejor. Digamos. Su legado sí que lo es. Pero su reputación no tanto. En un cacho comparable. Bueno. Tampoco en tantos extremos. Como la de Will y Allen. Pero Mel Brooks también ha tenido sus controversias. Y bueno. Es interesante. Es interesante. Que siga vivo. Para poder ver. La secuela. De su. De su. Histórica película. ¿No? Nunca mejor dicho. Vamos al siguiente. Bueno. Historia del mundo. Parte 2. Estrena también. Este lunes 6 de. De marzo. Vamos al siguiente. Estreno o recomendación. No hay muchas películas. Para. Para. Seleccionar. En cuanto a. A. Estrenos. En plataformas. Streaming. O por lo menos. Que yo he podido ver. Cuando. Cuando el día. El. El 28 de marzo. El 28 de febrero. Y el 1 de marzo. Van a haber los anuncios oficiales. Ya de las plataformas. En Latinoamérica. Ya va. Ya les voy a comentar. Un poco más. Las que voy a ver específicamente. Pero entre las películas. Anunciadas en VOD. O en plataformas. Streaming. Que me ha llamado la atención. Está Unseen. ¿No? Una película. Que es de terror. Yo supongo que es de terror. Porque se va a estrenar en. En Shader. Y también porque está producida. Por Blumhouse. ¿No? Ahorita la casa. Productora de películas de terror. Más popular. No diría que la mejor. Pero sin duda. Más popular. Cuyo estreno. Más reciente ha sido Megan. Así que. Veamos. Que onda con Ancine. Ancine se estrena. Este. Martes. 7 de marzo. Este si es. Uno de los platos fuertes. Uno de los que estoy más emocionado. Y uno de los que pienso ir al estreno. Para poder evitarme cualquier spoiler. Se trata Scream 6. Si es que no me equivoco. Hemos tenido la reseña. Aquí en vivo. De Scream 5. Y pueden encontrar el video. En el canal de YouTube. Que una vez más. Repito. Estamos a muy poquito. Alcanza los 100 suscriptores. Eh. Y aunque no ha sido. No ha sido la coya. Que han sido las primeras. Las tres películas. Ha. Ha cosechado lo suficiente. Para revivar la franquicia. ¿No? Y para poder tener un hype. Eh. Suficientemente grande. Para una sexta entrega. Aunque es la primera. Que no va a tener. A su protagonista. Ya que la actriz. Ya que la actriz. Neve Campbell. Eh. No. Ha rechazado participar. Ya que no le han querido pagar. Lo que hagan. Lo que ha pedido. O no estaba en su presupuesto. La verdad. Sin embargo. Casi todo el elenco. O. Básicamente todo el elenco. Sobreviviente. En la anterior película. Regresa. Y tiene un concepto. Muy interesante. Y es que. Siempre dicen esto. ¿No? Pero dicen que. Este. Ghostface. Es diferente. Y. Y lo interesante. Es que podemos verlo. En los trailers. ¿No? Es el primer Ghostface. Que tiene una arma de fuego. Ya con la máscara. Ya puede hacer sus predicciones. Yo posiblemente. Hago unas predicciones. De quien creo. Así a simple vista. Que sea. O sea. Los Ghostface. Eh. El trailer. También está muy interesante. Porque aparte. Va a ser la primera. De la franquicia Scream. Que no va a estar. Si. Eh. En la. En la ciudad. Del pueblo de Woodsboro. ¿No? Y va a ser situada en Nueva York. Otra. Una ciudad enorme. ¿No? Y. Lo que le hace. En parte. Bastante agorafóbica. Agorafóbica. Me refiero a todo. Que otra. La claustrofóbica. ¿No? Que. Que. Es un espacio tan abierto. Eh. En el que. Cualquiera de las personas. Pueda hacer Ghostface. ¿No? Está muy interesante. Me gusta esta nueva generación. De. De Scream. Eh. Creo que es. Si. Si. Si no es lo mejor. Que puedo pedir. Creo que. Creo que es lo mejor. Que nos pueden ofrecer. Por ahora. ¿No? Y me ha gustado también mucho. Como se han. Ha manejado. El marketing. Para evitar. Eh. Para evitar. Que se spoilea. Quien es el asesino. Se dice que. Al igual que la segunda entrega. Han filmado varios finales. Y que incluso han editado el trailer. Con CGI. Para. Para evitar ese tipo de spoilers. Que se suelen escapar. ¿No? Eh. Muy ansioso por Scream. Scream 6. Como ha llegado a las 5. Estoy segurísimo. Que va a llegar a cartería local. Y. Y. Como se estrenan. En el resto del mundo. Este viernes. 10 de marzo. Yo diría. Que se va a estrenar. En cartería local. Este miércoles 8. O este miércoles 15. Yo espero que sea este. Miércoles 8. Para poder evitar. Spoilers. ¿No? Y así que. Sin duda. La vamos a ver. En el estreno. La vamos a ver. Scream 6. Como ya les dije. 10 de marzo. En el resto del mundo. Y esperemos que el 8. Aquí en Bolivia. Vamos al siguiente estreno. O recomendación. Insight. Una. Película. Estrenada. En el Festival de Berlín. Protegada por William Dafoe. Me ha gustado mucho. El poster. En base a eso. Enveriguado un poco. De que trata. Y es prácticamente. Un criminal. Que. Bueno. Un ladrón. Que va a robar una penthouse. Y se. Y termina atrapado. Dentro de la penthouse. ¿No? Y es una película. De supervivencia. ¿Cómo sobrevivir a una penthouse? La verdad. Me parece un tópico. Un tópico interesante. No veo. Que tantas limitaciones. Tengas. Creo que es una. Un museo de arte. O algo así. ¿No? Pero. Pero ya la historia. Me llama mucho. Y el hecho. Que esté protagonizada. Por William Dafoe. Ya me llama muchísimo más. Se estrena. En cines. Gringos. También. Este. Viernes. 10 de marzo. Ahora. Que se estrena. Aquí. En cartera local. Lo veo bastante. Bastante difícil. Sin embargo. No. No está de más acotarlo. Por ahí se filtró antes. Pero. Lo más seguro. Es que lo tengamos. A mediados de abril. Aproximadamente. En BOD. Y. Inside. De William Dafoe. Con William Dafoe. Perdón. Vamos al siguiente. Estreno. O recomendación. 65. Una película. La que se ha comentado muy poco. Sin embargo. Está muy anticipada. Es sobre un Adam Driver. Protagonista. Que. Que viaja en el tiempo. Pero. Viaja en el espacio. Al estilo. Planeta de los simios. Y acaba. A diferencia. De el planeta de los simios. No acaba en el futuro. Sino acaba en el pasado. En la prehistoria. Una película de dinosaurios. Que no es Jurassic Park. Ni Jurassic World. Lo cual. Que me llama mucho la atención. Pero. Me llama mucho más la atención. Que este protagonista. Por Adam Driver. Sin duda. Unos mejores actores. De nuestra generación. Una película. También que tiene todo. Todo para ser un. Un blockbuster. Un blockbuster sorpresa. Digamos. De esta. De esta temporada. Y. Y habrá que verlo. Segurísimo llega a cines. ¿No? Este tipo de películas. Que suele llegar a cines. Y así que. Y aparte. Aparte. No falta nada. ¿No? Me sorprende. Que no haya hecho. Mucho marketing. Pero. Pero ya está. Ya está aquí cerca. ¿No? Eh. 65. 65. Que alusión. A los 65 millones. De años atrás. Se estrena. Este viernes. 10 de marzo. En el resto del mundo. Y esperemos que el 8. O el 15. Aquí en Bolivia. Aunque no se ha confirmado. ¿No? Vamos al siguiente. Estreno. O recomendación. De marzo. Y por supuesto. Los Oscar. Que también viene con un anuncio. ¿No? Eh. Los premios Oscar. Los Academy Awards. Se estrenan. Este domingo. 12 de marzo. Como ya. Los. Lo hemos hecho. Los últimos 2. 3 años. Los vamos a reaccionar. Y comentar en vivo. Y como lo hicimos también. El año pasado. Y no me acuerdo. Si. Un año. Un año atrás. Vamos a tener un podcast. Sobre nuestras expectativas. Esta semana. ¿No? Con Calle. Con Fabio. Ya. Ya es cuestión de que agendemos. Pero segurísimo. Va a ser esta semana que viene. Y. Para los que no lo han visto. Ya está subido. En el canal de YouTube. Los que están viendo YouTube. Está aquí. En este mismo canal. Eh. Las predicciones. ¿No? ¿Cuáles han sido mis favoritas? ¿Y cuáles son mis predicciones? Eh. Algo que puedo agregar a este video. Que no está en ese video. Es que ya he podido ver The Whale. Y he podido ver Women Talking. Cosa que voy a comentar en el podcast que viene. ¿No? Eh. Que me ha parecido. Y todo eso. ¿No? Así que. Ahí tienen los Oscars. La edición 95. De los Academy Awards. Este 12 de marzo. Que van a tener un comentario en vivo. En este mismo canal. ¿No? Vamos al siguiente estreno. O recomendación. Ted Lasso. Yo no soy muy fan de lo que es Ted Lasso. Ya que no me llama tanto. Porque no soy muy fan del fútbol. Evidentemente. Muchos me han dicho que. Aunque no sea fan del fútbol. Es una serie obligada. Y pienso algún día darle la oportunidad. Aunque no. No veo ser que. Cercano ese día. ¿No? Sin embargo. Sé que es una. Una serie que. Que es de la que se tiene que por lo menos mencionar. Que ha tenido. Suficientes críticas positivas. Y aparte de críticos que yo respeto. Para poder mencionarla. ¿No? No he visto esta serie. No quiero ser hipócrita. No puedo poder irnos al fuego. Pero sin duda. Quiero mencionar. Que la tercera temporada de Ted Lasso. Se estrena en Apple TV. Este miércoles 15 de marzo. Vamos al siguiente estreno. O recomendación. Shazam. La furia de los dioses. Dios mío. Con esta película. ¿Cuántas veces ha suspendido? Igual. Bueno. Con esta película. Con todas las de DC Universe. Ya de las últimas. De las que ya. Está terminando de matar. Oficialmente. Las que ya. Ya van a poder despedir. Oficialmente al DC Universe. Al original. Quiero decir. Una película que tampoco se sabe mucho. Además de que es la segunda parte de Shazam. Pero no se sabe mucho. De quiénes son los villanos. Y qué es lo que buscan. Y que ha sido suspendida. Un millón de veces. Que la llevo a mencionar. Desde el año pasado. De hecho. Se tenía que estrenar. Antes que. Black Adam. Por cierto. Se estrena. Oficialmente. Este viernes. 17 de marzo. Aunque yo sí que hay seguro. Que va a llegar a Bolivia. Este miércoles 15. Para que lo tengan apuntado. Shazam 2. La furia de los dioses. No hay mucho más. La verdad. No estoy muy emocionado. No les voy a mentir. La primera película. Está mejor. Pero ya. Con lo que ha venido después. Con Black Adam. La verdad. Es que todas las ansias. Que tenía esta peli. Y con lo que ya se viene. Un reboot. Del nuevo universo. Con esta peli. Ya no. Totalmente igual. Aunque sea entretenida. La verdad. Es que. No creo verla en cines. No dudo mucho. Que la vaya a ver en cines. Vamos al siguiente estreno. Bueno. Por cierto. Ya les he hecho la fecha. 17 de marzo. En el resto del mundo. Muy posiblemente. El 15. Aquí en Bolivia. Vamos al siguiente estreno. Recomendación. Ahora sí. Extrapolations. Es una nueva propuesta. De Apple TV. Una miniserie. De antología. Que me llama mucho. La atención. Primero. Por su gran casting. Que le recomiendo. Que le den un vistazo. Sony MDB. Y también. Porque tiene un tópico. Un tópico común. Al estilo Black Mirror. Solo que en esta ocasión. Se trata. El fin del mundo. A través del. De los. Problemas ambientales. ¿No? Suena algo muy. Muy. ¿Cómo se dice? Muy. Muy. Muy discursivo. Pero. Pero. Cuando te focas. En este tipo de dramas. La verdad. Y en cosas apocalípticas. Que podemos vivir nosotros. Yo creo que. Pueden. Puede dar una gran. Gran serie. Extrapolations. Se estrena. Este viernes. 17 de marzo. Vamos a ver. Que onda con los primeros capítulos. Y luego. Vamos a seguir viendo. Las. Si es que nos gustan. Siempre hay que estar abiertos. A sorpresas. Una gran sorpresa. Que he visto este año. Ha sido. Poker Face. Esta serie. Que ya. Ya le faltan dos capítulos. Más. Creo. Y cada uno de sus capítulos. Han sido sublimes. Vamos al siguiente. Estreno. O recomendación. Lucky Hank. Una serie. La que. La que sé muy poco. Pero del mismo tipo. Sé mucho. ¿No? De su. De lo que trata. De quién. De. De sus personajes. De su trama. No sé absolutamente nada. Pero sé dos cosas. Muy importantes. Que está protagonizada. Por Bob Odenkirk. Odenkirk. La primera serie. Después de. Del final. De Better Call Saul. Y también. La segunda temporada. De Undone. Por cierto. Y también. Es la nueva colaboración. Con AMC. La casa productora. Breaking Bad. Y de Better Call Saul. Una vez más. Colaborando con Bob Odenkirk. ¿No? Veamos. Veamos. Que una con esta serie. Pinta muy bien. Tiene muchas vibras. A un antihéroe. Estilo Better Call Saul. Y estilo Breaking Bad. Bob Odenkirk. Se ha. Se ha. Se ha. Se ha lucido tanto. En lo que es el género. Drama. Ha brillado tanto. A pesar de que. De que es un comediante. ¿No? Original. Eh. Veamos. Que onda. ¿No? El póster ya. Ya dice mucho. Si no me equivoco. Eh. Ha cambiado de nombre. Antes tenía otro nombre. Esta serie. De hecho. Está basado en un libro. Que tenía el nombre antiguo. Sin embargo. Ha sido renombrada Lucky Hang. ¿No? No he visto ningún trailer. Ni nada. Pero den por hecho. Que voy a ver esta serie. Eh. El marzo 19. Domingo. Domingo 19 de marzo. En AMC. Segura. Muy seguramente. Llega Netflix también. Aunque no hay nada. Nada confirmado. ¿No? No. No den por hecho. Vamos al siguiente. Estreno. O recomendación. Children of the Corn. Una adaptación más. De un libro más. De Stephen King. Ya han habido adaptaciones previas. No muy buenas. De este libro. También. Las pocas críticas que han habido. Es que no. No. No se va a basar casi nada. En la novela original. Esto puede ser bueno. Como puede ser malo. Bueno. Es una. No es una novela completa. Es una novela corta. No es una. En inglés se dice novela. ¿No? Pero en realidad es un. Un relato. Un relato largo. Una novela corta. Podría decirse. Los niños del maíz. Una película de terror. Eh. Que llega oficialmente. Este 21 de marzo. Yo soy fanático de Stephen King. Pasa lo que pasa. Incluso de los peores. Más truchos productos. Y así que seguramente. La voy a ver. Y si es mala. La voy a sufrir. Y si es buena. La voy a celebrar. Eh. Aunque. Aunque. En los últimos años. Las adaptaciones de Stephen King. Que las hemos tenido que sufrir. Sobre todo. ¿No? Había un par de. De sorpresas. Que. Que. De segurísimo. Si han estado ahí. ¿No? Castle Rock. Esta película de. De esta. Esta serie de HBO. El. El extranjero. ¿Era? El extraño. O algo así. No me acuerdo. Pero. Pero. Por eso. Si han habido. Otras. 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 Pero esta es una película. Y películas buenas de Stephen King. Ya. Ya han pasado un ratito. Vamos al siguiente estreno. Recomendación. John Wick 4. Puta que ha pasado siglos. Pero ya. Ya ha llegado. ¿No? Eh. Keanu Reeves. Ha sido. Lo que. Ha sido el 2020. 2021. Lo que. El 2020. Sobre todo. ¿No? Lo que Brenda Fraser ha sido. El 2022. Por ejemplo. ¿No? Hacia la celebridad que ha resurgido. La haya ido. La haya ido bien. Como en Joey. O la haya ido mal. Como en. La nueva película de Matrix. Sin embargo. Esta franquicia. Esta franquicia está muy bien hecha. ¿No? Aunque. Es un género que a mí ya me tenía podrido. El género de acción. Del. Con un. Con un. Héroe protagonista. Que. Que es experto en todo. Y que quiere vengar. A algo en específico. Es que esta franquicia ha sido. Muy bien construida. ¿No? Ha tomado. Todos esos. Esos tropos. De. De las películas de cine B. Y las han hecho. Como recursos del cine A. Es otra película. Que lleva más de un año suspendiendo C. Pero finalmente está acá. Y es una película. Que por cierto. Tiene un spin off. Que también se trae en este año. ¿No? Que ha sido. Filmada simultáneamente. Esta película. Que se llama. Valerina. Y creo que también va a haber. Creo que también. Hay una quinta parte. John Wick. Confirmada. ¿No? No me hagan caso. De esa quinta parte. No estoy siempre. Un poquito seguro. Pero del spin off. Sí que sé. La cuarta parte de John Wick. Se estrena. El viernes 24 de marzo. En. En cines gringos. Y seguramente. El miércoles 22. Aquí en. Cartelera local. En Bolivia. Y me he reído un poco. Hace rato. Recuerdo que. Que hubo un momento. Una época. En la que se decía. John Wick. Estaba. Estaba. Escrito. Para hacer solo. Solo dos partes. ¿No? Sin embargo. Miren. Aquí ya tenemos. Ya la cuarta parte. Ya tenemos. Un spin off. Confirmado. Y una muy posible. Quinta parte. ¿No? Pero grande. Aquí en los rips. Lo he hecho muy bien. Es su. Es su franquicia. Y no tiene. Nada de malo. Que se. Mantenga pegada. A esta. ¿No? Si lo siguen haciendo bien. Esperemos. Que no sea la primera secuela. Mala. John Wick. Vamos al siguiente. Estreno. O recomendación. Nuevo disco. Foddle Boy. Aunque ya me debería haber. Dado por vencido. Hace rato. Con Foddle Boy. Ya que sus últimos. Tres discos. Son muy. Muy. Muy malos. Bueno. Los últimos. Dos. Por lo menos. Son malísimos. ¿No? Y. Ya debería haber. Ya debería haberme dado. Por vencido. Hace rato. Sin embargo. El primer sencillo. Que han sacado. De este nuevo disco. No está nada mal. Creo que es lo mejor. Que han sacado. En más de 10 años. Y. Se dice. Que este disco. Va a volver a sus raíces. Siempre dicen. Esto. Hay que tomarlo con pinzas. Porque a veces. Es cierto. Pero. Se terminan autoparodiando. Pero miren. Lo que ha hecho. Abril Lavín. Que el año pasado. Con su nuevo disco. Y en verdad. Hace un retorno a sus raíces. Un retorno. Pero. Perfecto. A sus raíces. Y también. Con. Con. Detallitos. Modernos. ¿No? Como colaboraciones. Que no hacía. En sus inicios. Sin embargo. Le da un plus. Nuevo. Este regreso. ¿No? Y así que. Es muy posiblemente. Que sea un. Un regreso. Para Fall Boy. ¿No? Pero no me quiero hacer ilusiones. Sin embargo. Ahí tiene un nuevo disco. Fall Boy. Este. ¿Escuchaste rumores. De que cancelen sus conciertos. De Blink-182? Si he escuchado. Por lo que son caros. Sobre todo. Y no han estado veniendo mucho. Sin embargo. Solo quedan rumores. ¿No? Y han hecho. Toda la publicidad. Y todo. Todo. Y de hecho. Están habiendo. Los rumores más fuertes. Que hay que esos. Es que Green Day. Se acople. Y vuelve a Latinoamérica. Junto con ellos. Y así que. Esos rumores. Los que han sido. Estimados. Son esta semana. ¿No? Y así que. Esperemos que. Que. Esos rumores. Sean reales. Y los. Y los rumores. Que vos mencionas. No lo sean. Y bueno. Como les dije. Fall Boy. Este nuevo disco. Que se llama. So much for. Que es. So much for the stars. Se estrena. Este 24. Viernes. 24 de. Marzo. Vamos al siguiente. Estreno. O recomendación. Si. Ojalá. Ojalá. El primer disco. El disco debut. De los Codefendants. Una super banda. Conformada por miembros de. Bueno. Que yo conozca. Creo que. Están de NoFX. Está Fat Mike. Y está. Está el vocalista. También de. Get Dead. Ha sacado. Un EP. Una muestra pequeña. El año pasado. Que me ha gustado muchísimo. Y ahora. Estrena oficialmente. O sea. Ha tenido muy buen recibimiento. Y ahora. Si. Estrena oficialmente. Un disco. Que también. Estrena. Estrena. Me fascina. Me gusta mucho. Es. Es uno de los. Pinta. Ser uno de los mejores discos. Deboot. Que. Que. Que va a haber este año. Estoy muy emocionado. Y nuevo disco. Bueno. El primer disco. Codefendants. Se estrena también. Este mismo día. El viernes. 24 de marzo. Vamos al siguiente. Estreno. O recomendación. Nuevo disco. De Bouncing Souls. Hola amor. Están comentando. Mi hermosa novia. Con algunos. Íconos. Gracias por seguir acá bebé. Nuevo disco. Bouncing Souls. Una de mis bandas favoritas. Que ya. Ya se rumoraba. Un retiro. Hace. Hace ya rato. Hice. Una reseña. La que pintaba. Ser su último disco. Porque. Las letras. Las canciones. Miraba mucho al pasado. Decían que. Los tiempos. Que hemos vivido. Que ya estamos viejos. Que se yo. Y. Y aquí tenemos. Un nuevo disco. De Bouncing Souls. Una excelente. Pero muy clásica banda. ¿No? Que a mí me gusta muchísimo. Muy melódica. Eh. Se estrena también. Ese mismo día. 24 viernes. 24 de marzo. Muy emocionado. 10 stories height. Vamos al siguiente estreno. Recomendación. El remake. De Resident Evil 4. Es un juego. Que la verdad. Yo no voy a jugar. Pero sí. Que me emociona. De todas maneras. Porque voy a. De esta voy a ver gameplays. Porque ya conozco la historia. Resident Evil 4. Ya me la sé todo. Pero me da mucha curiosidad. Que es. Saber que es lo que han hecho. Con este juego. ¿No? Que creo que. Ya después de repasar. Resident Evil 2 y 3. Creo que es el mejor. De la franquicia. Sin menor lugar. Para dudas. Posiblemente también. El segundo mejor juego. Playstation 2. Luego de GTA. San Andreas. Y que. En mi opinión. Debería ser el último remake. Que debería haber. De Resident Evil. ¿No? Ya un remake. De Resident Evil 5. Que en primer lugar. Ha sido el peor juego. De la franquicia. Y que aparte. No tiene tan malos gráficos. Como para tener un remake. Ya creo que no vale la pena. ¿No? Pero me da mucha curiosidad. Que. 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 Que va a haber. Este Resident Evil 4 remake. ¿No? Que onda. Ya que no ha habido. Incluso. Recientemente. Un trabajo nuevo. De gráficos. Nuevo trabajo. De voces. Nuevos doblajes latinos. Ha habido recientemente. Resident Evil 4 original. Y ahora vamos a tener. Un remake. De cero. ¿No? Esto pinta. Muy bien. O muy mal. Pero ya vamos a ver. Que onda. Resident Evil 4 remake. Se estrena. Este viernes. 24 también. De marzo. Vamos. Ya a punto de acabar. Otro gran estreno. Que pedazos de estrenos. Que hay este mes. Dios mío. La serie. La que para mí. Ha sido la serie. Revelación. El 2021. Ya estrenado. Su segunda temporada. Yellow Jackets. Les recomiendo. De toda corazón. Esta serie. Ya que. En verdad. Conozco. Muy. Muy poca gente. Que la haya visto. Sobre un equipo. Equipo de niñas. Que juegan fútbol. Que se accidentan. En una isla. Y que tienen que sobrevivir. Y al mismo tiempo. Es historia. De lo que pasa. 20 años después. Son dos historias. Que se cuentan al mismo tiempo. De las niñas. Y de las adultas. Con misterios sueltos. Y cosas locas. Por ahí. Se la recomiendo. De todo corazón. Para los que no han visto. La primera temporada. Y esta segunda temporada. Se estrena. Este domingo. 26 de marzo. Yellow Jackets. Apúntensela. O por lo menos. Si quieren. Vean el opening. De la serie. Que ya de por si. Les va a comprar. Completamente. Vamos al siguiente estreno. O recomendación. Succession. Puedo decir. Que ahora. Que ha terminado. Verkosol. Posiblemente. Sea la mejor serie. De esta generación. Creo que sin. Creo que no me tiembla. La voz al decirlo. A no ser. Que me esté olvidando. De alguna otra. Muy rara. Pero. En términos generales. Creo que es el mejor drama. De esta generación. Con su cuarta. Temporada. Y que. Tristemente. Se ha anunciado también. Esta semana. Que va a ser la última temporada. No porque ha sido cancelada. Sino porque. La han decidido terminarla. Yo apostaba. Que iba a llegar. Una quinta temporada. Pero tampoco me molesta. Que termine su cuarta. Porque sé que no la han cancelado. Y sé que va a tener un final cerrado. Porque ha sido un final. Que le han dado los escritores. Y no la productora. Yo creo que si. Si fuera cuestión de HBO. Les tiraban. En unas cinco temporadas más. Pero si es que va a terminar su cuarta. Por mano propia. De los productores. Me alegro. Porque va a tener un final. Planeado. ¿No? Un final justo. Un final coherente. La última temporada. De Succession. Se estrena. Este. Domingo. 26 de marzo. Muy. Muy hypeado. Por este. Este pedazo de serie. Muy. Muy hypeado. Y me parece irónico. ¿No? Que vamos a abrir el mes. Con. Con series. Con el mandadoriano. Vamos a tener. Posibles sorpresas. Como Lucky Hank. Y vamos a cerrar el mes. Con estrenos. De. Como. Succession. Y Yellow Jackets. ¿No? Una locura. Casi todo va a ser ser. Si todavía tenemos. Los últimos capítulos. Los últimos. Tres capítulos. Cuatro capítulos. De Last of Us. Todavía. ¿No? Y así que. Que va a estar muy bien. Este marzo. No nos vamos a aburrir. Para nada. Vamos al siguiente estreno. Recomendación. Great. Great. Expectations. Los que han visto. Mis. Recomendaciones. De estrenos. De diciembre. Yo. Yo apostaba en mi vida. Que se iba a estrenar. La semana de navidad. Pero al final no se estrenó. Tuvo un pequeño retraso. Pero la adaptación. De esta. Novia de Charles Dickens. Estrena oficialmente. También este domingo. 26 de marzo. Los que han visto. Mi anterior stream. De San Valentín. Bueno. Uno de mis últimos. Streames de San Valentín. Les he mencionado. Una película. Una versión moderna. De Great Expectations. Y hace muchas adaptaciones. De esta serie. Pero lo que me llama. Especialmente. De esta nueva adaptación. La BBC. Que va a ser formato. De miniserie. Por cierto. Es. Olivia. Coleman. Como la antagonista. De esta historia. Una de las mejores historias. De amor. Jamás escritas. Por uno de los mejores. Escritores. Jamás. Existidos. Como es Charles Dickens. Adaptado a una serie. Por BBC. Y BBC. Que es una gran casa productora. Especialmente. Para un producto. Inglés. Esta miniserie. Se estrena también. Este 26 de marzo. Un estreno de anime. Que es bastante grande. Y que se adelanta. Por una semana. A la. A la temporada. A la nueva temporada de anime. Que va a ser en abril. Es Mushoku Tensei. La segunda temporada. De Mushoku Tensei. El único. Y se cae. Que creo que estoy viendo. Ahora. Y uno de los pocos. Que vale la pena. Yo me acuerdo. Que en su tiempo. Rehusaba ver este. Que fue aquí en anime. Hasta que todo el mundo. Hablaba bien. Todo el mundo. Hablaba bien. Y yo decía. Pero no tiene pinta. Que es que. Es un anime. Que hemos visto. 20 mil veces. Hasta que lo vi. Y agaché la cabeza. Y cerré la boca. Es un gran. Gran anime. Se lo recomiendo. Muchísimo. Es sobre un viejo. Pervertido. Que muere. Y renace. Como un bebé. En un mundo de fantasías. Suena. A un. A. Una parodia. Como no es. Como suba. Digamos. Pero. Aunque tiene momentos graciosos. Les digo. Que es un anime. Muy. Muy sentimental. Y su segunda temporada. Ya llega. Este propio mes. Que se adelanta. Una semanita. A la. A la gran temporada de animes. Que va a ser abril. Mucho cutense. Y se estrena también. Este domingo. 26 de marzo. La segunda temporada. Y el último estreno. Que tenemos. Es el disco. De Boy Genius. Esta super banda. Conformada por. Julian. Baker. Es. Por Lucy Dacus. Y por. Phoebe Bridgers. Que ya. Ya por cierto. Sacaron dos EPs. Que los he reseñado. En Bocasalab.org. Si es que. Aquí quieren pasarse a ver. Me gusta esta super banda. Aunque de las tres. Yo soy más fanático de Lucy Dacus. Que he reseñado sus. Sus. Sus últimos discos. Y todo. ¿No? Ha estado muchas veces. En este blog. En mis toques de fin de año. De mejores discos. Y mejores canciones. Y van a estrenar. Por primera vez. Un disco completo. ¿No? Un LP. Porque ya sacaron discos cortos. ¿No? Este trío de. Las tres son compositoras. Muy. Muy. Muy de moda. En la escena. Indie sobre todo. Cantautoras las tres. Y muy amigas las tres. Lo poco que han hecho. Me ha gustado. Y así que vamos a ver. Qué onda con este disco completo. Se estrena. Este 31 de diciembre. Estoy acabando. Y empieza a llegar la gente. Bueno. Ahora. Antes de cerrar. Este es el último estreno. Antes de cerrar. Vamos a hacer un repaso rápido. A todos los estrenos. Antes de irnos. Miércoles primero de marzo. El Mandaloriano. Temporada 3. Miércoles primero de marzo. Temporada 44. Survivor. Reality Show. El. Miércoles posiblemente. Pero oficialmente. El viernes. Es estrenado. Curiosity 3. La primera parte. De la última parte. De la última temporada. De Shingeki no Kyojin. Se estrena este sábado. El 4 de marzo. También este 4 de marzo. Los resultados. De los Anime Awards. De Crunchyroll. También este 4 de marzo. Los Indie Spirit Awards. Los Oscar versión indie. Si ustedes quieren. Aunque eso es muy debatible. La segunda temporada. Perry Mason. Se estrena este lunes. 6 de marzo. La miniserie. Secuela de la. De esa película. Tan antigua. Que es Historia del Mundo. En este caso. Historia del Mundo. Parte 2. Se estrena también. Este lunes 6 de marzo. Unseen. Película de terror. De Blumhouse. Se estrena. Este martes. 7 de marzo. Scream 6. Se estrena. Este viernes. 10 de marzo. En todo el mundo. Muy posiblemente. Aquí en Bolivia. El 8 o 15 de marzo. Inside. Esta película de William Dafoe. Llega a cines gringos. Esperemos que de alguna manera. Llega aquí. Llega a Latinoamérica. Se estrena este viernes. 10 de marzo. Al igual que. 65. Con Adam Driver. El protagonista. Viajando al tiempo. Aunque posiblemente. Llega aquí en Bolivia. El 8 o el 15. De igual manera. Los Oscars 95. Los primeros Oscars. O Academy Awards. Como quieran decirle. Que también vamos a poder verlos en vivo aquí. O sea vamos a comentarlos en vivo. En este mismo canal. Es este 12 de marzo. Ted Lasso. La tercera temporada. Se estrena este 15 de marzo. Shazam 2. Furia de los Dioses. Se estrena este 17 de marzo. Aunque muy probablemente. Llega a Bolivia. El 15 o el 22. Extrapolations. Una miniserie de Apple TV. Se estrena este viernes. 17 de marzo. Lucky Hank. La nueva serie. De Boom o Dark Kirk. Con la EMC. Llega este domingo. 19 de marzo. Children of the Corn. Una nueva adaptación. De un libro de Stephen King. Se estrena este 21 de marzo. John Wick. Parte 4. Se estrena dentro del mundo. Este 24 de marzo. Aunque posiblemente. Llega a Bolivia. El 22 o el 29. Nuevo disco. Followed Boy. Este viernes. 24 de marzo. Al igual que. El disco debut. De los Codefendants. Una super banda. Y una banda legendaria. Como son los Bones y Souls. También sacan disco. Este mismo día. El remake. De Resident Evil 4. Se estrena también. Este viernes. 24 de marzo. El domingo. Se vienen. Entre unos fuertes. Como es la segunda temporada. Yellow Jackets. Y la última temporada. De Succession. Quizás el plato más fuerte. Desde marzo. Junto con el mandadoriano. Yellow Jackets. Y la miniserie. The Great Expectations. De la BBC. La nueva versión. Con Olivia Colman. Como antagonista. La segunda temporada. De Mushoku Tense. Y también se estrena. Este domingo 26. Y el disco debut. De Boy Genius. Super banda. De Fabio Richards. De Lucy Dacuzzi. De Julian Baker. Se estrena. Este. 31. De marzo. Muchas gracias. A todos. Por pasarse. Para los que no lo sepan. Vamos a. Hacer esta semana. Una. Un podcast. Con dos amigos. Sobre. Shingeki. Este 4 de marzo. Primo. Pues sobre. Nuestras expectativas. De los Oscars. Y ha hecho un video. Con predicciones. Y con. Y con. Favoritos. Sin embargo. Hacer un podcast. Hablando ya. Específicamente. Todas las películas. Paso a paso. Donde velas. Etcétera. Esta semana que viene. La ven. O sea. En mis redes. Si me siguen. En Instagram. Estén atentos. Ahí lo voy a anunciar. Pero va a ser esta semana. Y también. Muy importante. A los que estén viendo. Este en YouTube. O estén viendo. Este en vivo. No importa. Suscríbanse. Al canal de YouTube. Y vamos a llegar. A los 100 suscriptores. Falta poquito. Y cuando lleguemos. A los 100 subs. Vamos a hacer. Un directo. De 12 horas. Con posibilidades. De que se extienda más. Puede que sea más de 12. Pero van a ser 12. Como mínimo. Para celebrarlo. Y muchas gracias. A todos por pasarse. Un abrazo enorme. Estén atentos. A los directos. Estén atentos. A mis redes. Y se me cuidan. Chao. Chao.